En la postura de introvisión, esta vez con las manos en tu regazo y las palmas hacia arriba, estás permitiendo que tu cuerpo se relaje. Y la respiración es amiga, el aire es amigo. En algún momento se produce un suspiro que parece acomodar la respiración. Para que se vuelva un masaje interno, sin esfuerzo, de un modo sencillo, amable. La mente se va serenando, el aire ingresa ahora imaginariamente detrás de tu frente. Y es como si fuera una ventilación de tu mente que al exhalar despejara todo pensamiento. Como si al inhalar fuese el aire fresco que entra por una ventana. Gira dentro de tu cabeza y exhala todo el smog interno. Sobre todo si hubiera preocupaciones, pensamientos recurrentes. Te vas aliviando al ventilar tu mente siempre con una actitud gentil. No hay lucha, hay serenidad cada vez más profunda. Y el cuerpo se relaja de arriba abajo como si yo tirara de un pequeño cordel desde la parte alta de tu cabeza hacia el cielo y suavemente soltara. Entonces, la espalda queda en postura digna sin tensión. Y dentro tuyo, mi voz es como si fuera tu voz. Y mi voz, que es tu voz, te invita a que evoques que viene a tu mente, a tus emociones, a tus sensaciones, al decir la palabra yo. Cada vez que la diga, vas observando qué se mueve dentro tuyo. Y si te distrajeras gentilmente, uno regresa a la respiración, a la sensación del cuerpo y a la consigna. ¿Qué es yo? ¿Qué viene a mí cuando digo yo? Puede que aparezcan los distintos roles, los distintos lugares en donde hoy tu vida se despliega. Puede que necesites completar ese yo con tu nombre y apellido. Yo. 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 Y voy a pedirte ahora que me acompañes a ir contigo a cinco o diez años atrás en el tiempo. Vas calculando qué año es. Cinco o diez años atrás. Donde vivías, donde vivías, donde transcurrían tus días, que te estaba sucediendo, sin involucrarte en demasía con ninguna emoción. Simplemente vas hacia aquella sensación de yo. ¿Es el mismo? Yo. ¿En qué es diferente? Yo. ¿Cómo se sentía ser aquella persona? Yo. ¿Cómo se sentía ser aquella persona? Más atrás en el tiempo, hacia algún evento que puedas recordar. En lo posible un evento neutro o agradable. para volver a decir yo. Para volver a decir yo. Te pido que observes tu sensación de identidad siendo aquel yo. Y ahora te voy a pedir que me acompañes a acompañarte. Es como si ambos diéramos un paso hacia atrás y viéramos esa impermanencia del yo que va cambiando a lo largo de los años de los roles de los estados de ánimo de los estímulos que la vida provoca. Una conciencia testigo observa a ese yo que va cambiando momento a momento año tras año rol tras rol impermanente como las nubes en el cielo cambian las emociones cambian los pensamientos pero yendo ese paso hacia atrás es posible que toques un lugar que no cambia es como mudarse desde los yoes hacia un sí mismo una esencia que no cambia que no es impermanente que no pertenece al reino de la materia la vida con mayúscula me asiento allí y descanso de mí descanso de mi yo recuerdo de un modo no mental eso que soy y allí hay calma allí hay serenidad emocional allí hay fortaleza ahora te pido que imagines o sientas esa radiancia que abarca todo tu cuerpo y arriba de tu cabeza ese sí mismo se representa como un pequeño sol justo en la coronilla radiante puro y desde allí se derrama hacia todo tu cuerpo su luminiscencia es algo dulce y sutil es como un néctar que impregna todo el cuerpo y hay como un reservorio en el centro del pecho también redondo como un sol y allí especialmente se derrama ese néctar desde la cabeza hacia ese corazón de sol y ese néctar es la materia prima de todo amor cada vez que has sentido ternura cada vez que hay compasión cuando hay amor hacia cualquier ser querido es ese néctar esa materia prima vibrando impregnándolo todo es algo dulce arde sin quemar se irradia hacia todo lo que ames y se evoca en este instante todo aquello hacia lo cual hoy tu amor se irradia personas animales lugares inclusive amores más grandes como a la vida a nuestro planeta a la humanidad nace desde ese sol que está sobre tu coronilla y se vierte al sol del pecho se irradia potentemente gentilmente y ahora te pido que te abras a que una porción de ese néctar sea recibido por tu identidad total recibo ese amor recibo el amor de aquello que no muere y que vive a través de mi vida recibo el amor que nace de mi esencia era al revés más que amarme a mí mismo a mí misma era abrirme al amor que siempre estuvo eso siempre confió en mí eso siempre me sostuvo en los momentos difíciles eso siempre me alentó cuando tuve valor me abro a recibir ese amor que mi esencia me da a mí la misma materia prima con la que amo es recibida por mí me ama mi inconsciente más profundo me ama me da su amor y yo hoy lo recibo en total porosidad gentil recibo ese amor que siempre estuvo y siento que toda mi luminiscencia mi radiancia se impregna de ese amor la materia prima de ese amor inunda mi energía total mi cuerpo mi radiancia así como amo y he amado con mi mejor amor me lo doy me lo da mi inconsciente profundo mi sí mismo y lo recibo 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 y saldrás de este estado cuando así lo determine guardando tu experiencia contigo cada vez más arraigada en tu interioridad un y lo es en tu un chico de este chico de este es un chico chico Gracias.